El circo mediático que es nuestro país en general, que siempre ha sido, no alcanza, creo, a ver y reconocer a la invitada que tengo el día de hoy. Para darnos cuenta de su poder, más allá del personaje que vemos en los medios de comunicación o en las redes sociales, hay que entender que es la segunda de a bordo del partido que más ha crecido en el país en los últimos años, que tiene en sus manos pues casi a todo el país. Citlaly Hernández, ¿cuál es tu juego? Bueno, pues me da mucho gusto estar acá, querida Pamela, para hacer esos matices que yo coincido que en el juego político a veces no se alcanza a notar quiénes somos, ¿no? Y se construyen personajes y bueno, pues creo que ese es un buen espacio para, pues, jugar. Elegiste a mí, ¿no? Vaya a grabar tus fichas. Oye, pero eres de la primera invitada que me dice lo que sea juego, me gusta, soy buena, este, lo que sea adentro. O sea, de memoria siento que soy mejor. Ok. Tengo mucho con el juego dominó, pero bueno, vamos a entrar. O sea, tienes muy buena memoria. Creo que sí, 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 desde chiquita me gustan mucho los juegos de memoria y creo que no soy mala. ¿Cuál es tu juego favorito? Bueno, ya te quedamos con padricería que dominó, pero no necesariamente, ¿no? La política. La política es un buen juego, vivir. No, fíjate que me gusta mucho armar rompecabezas también. ¿En serio? Sí. Ok. Y es, ¿tienes algún otro hobby? Pues leer, que extraño mucho, de repente no me da tiempo. Yo quería ser periodista, entonces tengo ahí como un alma escritora escondida. Ok. Leer y escribir me gustan mucho, pero bueno, tiene poco, realmente tengo poco tiempo para eso, ¿no? O sea, entre las actividades acá, salgo de la ciudad, a visitar distintos estados como dirigente del partido, etcétera. Pero bueno. ¿Qué te gusta leer? Pues me gusta leer novela, reportaje, historia, ¿no? Ahora que hago política, me llama más la atención también conocer la historia. Pero en general de todo, ¿eh? A ver, sale la más mula. Siento que aquí sí te voy a ganar. Siento que están cargadas. Siento que... No, 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 no. Yo no traigo la de seis. Traes la de seis, exacto. Por mula, por mula, por mula. Pero traes la del cinco. Pero te juro que nada, ¿eh? Si quieres, ficha por ficha, casilla por casilla. Siento que está cargado acá. Pero bueno, ya exigiré voto por voto, casilla por casilla. Tú no querías dedicarte a la política. No era tu plan. Tú querías ser periodista. ¿Y qué pasó? Pues mira, siempre... O sea, yo creo que siempre tuve sensibilidad social. Es decir, en mi casa, pues, simpatizaban con López Obrador, con Cuauhtémoc Cárdenas. Como que había politización de un ciudadano o ciudadana, que son mis padres normales. Y decidí estudiar periodismo. Yo creía que podía aportar un cambio en este país desde esa óptica. Estudié periodismo. Pero paralelamente fui activista de varias causas, de varios movimientos. Formé parte de toda la lucha obradorista, digamos, que después se convirtió en morena. Y yo lo digo siempre... ¿Cuántos años tenías? Tenía, bueno, inicié... Mi primera manifestación fue cuando tenía 14, 15 años, cuando fue el desafuero. Y yo digo que me convertí de una ciudadana consciente a simpatizante, a militante. Y luego fui diputada local en 2015. Y bueno, ahora dirigente del partido, ¿no? Pero ha sido... Creo que es como la condición de un movimiento tan nuevo como el de Morena. Llevamos 10 años como partido. Y yo creo que muchas personas que nos fuimos involucrando, que no lo teníamos en nuestros planes, pues fuimos ahí, este... Involucrando y asumiendo más responsabilidades. ¿Sí, Bayona? No, sí, sí. Sí, 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 sí. Estoy dedicándome a pensar tantito en lo que pienso también. ¿Qué te puedo preguntar? Oye, a ver, traes varios temas importantes. Y quizá el más reciente y que ha provocado una discusión pública superinteresante es el que tiene que ver con la violencia política de género. Le ganaste una batalla a nadie más y nada menos que a uno de los tipos más poderosos del país, que es Ricardo Salinas Pliego, a través del Instituto Nacional Electoral, lo que deja también un precedente. ¿Cómo fue ese momento en el que decidiste utilizar las herramientas que hay a tu disposición y de cualquier persona que se aline para decir basta? Mira, yo creo que llevo casi tres años con una violencia sistemática en redes sociales por parte de Salinas Pliego, en la que hace alusión a mi físico. O sea, yo creo primero dejarlo muy claro, ¿no? O sea, sí, yo creo profundamente en la libertad de expresión. Creo que cuando haces política o eres una figura política o pública, pues estás expuesta a la crítica, al escrutinio, pero también creo que tenemos que cambiar el tono de la discusión. Es decir, no con adjetivos, no con odio. Y pienso que es un momento donde muchas mujeres estamos en la toma de decisiones y de repente en conversaciones, en corto, en privado, en público, coincidimos que estamos sometidas a violencias que de repente normalizamos, ¿no? O sea, yo, esta adjetivización hacia mi físico por parte de Salinas Pliego lleva como más de dos años y también paralelamente todos los días casi recibimos alguna impugnación, alguna queja de la oposición. Y pues llega un momento en el que te cansas y dices, bueno, ¿por qué nosotros no estamos provocando debate y utilizando las leyes para parar este tipo de violencias? Inicié en la CONAPRED, la CONAPRED hizo un llamado a Salinas Pliego muy... Que son como los llamados a misa, ¿quién quiere? Se le dijo, pórtese bien, discuta sin discriminación. Y la respuesta me llamó mucho la atención de Salinas Pliego y por eso valoré después ir al INE. ¿Qué contestó? Se amparó y su amparo busca que se eliminen todas las leyes de discriminación, que desaparezca la CONAPRED y prácticamente la impunidad, digamos, para generar odio y agredir. Entonces yo dije, pues la desacatas o la ignoras o la reflexionas, pero ya, ¿no? Entonces reaccionó con este amparo diciendo que se eliminen todos los artículos en la Constitución que tengan que ver con combatir la discriminación, todas las leyes de discriminación. Entonces dijimos, bueno, lo platicé con el compañero que es como el jurídico con el que hacemos cosas de repente en el Senado, etc. Y dijimos, bueno, pues exploremos la vía de la violencia política de género, porque además cada vez fue avanzando más, cada vez fue aumentando el tono. Vimos que había pasado recién este tema del presidente Isochitl Galvez y dijimos, bueno, vamos a ver si es cierto, porque hemos tenido una historia con el INE, ¿no? De repente hay decisiones que nos parecen excedidas. Y bueno, creo que hay argumentos en la ley para haber sancionado a Salinas Pliego. Tenían la razón, pero hizo lo mismo que con el tema de la APRE. O sea, ¿qué consec... no tiene consecuencias o sí? Mira, las medidas cautelares eran dos. Una, el INE encontró casi 100 tweets en los que había este tipo de violencia y pidió que los bajara. Y le pidió que siguiera debatiendo y usando sus redes sociales, pero sin utilizar esta violencia. Por supuesto, la desacató. La reacción ha sido todavía mucho más ruda, ¿no? Ha dicho que no importa si se acaba su dinero en poner estos tweets en espectaculares y bardas y no sé qué. Y bueno, al final, pues yo creo que inicia un proceso que seguramente va a ser largo. Es decir, ya impugnó ante el tribunal su argumentación en este documento que presenta, pues es casi sus tweets, ¿no? O sea, cero argumento jurídico. Y bueno, lo que el INE tendría que hacer es pedirle a Twitter o a X ahora... Que los bajen. Que los bajen ellos, ¿no? Pero bueno, yo creo que inicia esta... O sea, yo no descarto ya ahora proceder por otra vía jurídica. Veo tu caso y me pregunto si... O sea, ¿qué te provoca o en qué posición te pone? Cuando finalmente, y de cierta forma es también un hombre muy cercano al presidente Andrés López Obrador. Tiene una amistad con él. Pues, los dos lo han dicho, ¿no? Que son amigos. Yo creo que hay una relación diferente entre el poder político y el económico actualmente. O sea, de entrada ahora se le cobran los impuestos que debe. Pero yo lo pensé mucho, Pamela. Yo pensé... O sea, no lo hago por mí. O sea, yo de verdad creo tener cierta estabilidad emocional, mental. La violencia de él provoca otro tipo de violencia, ¿no? O sea, la gente... Bueno, la gente, usuarios de redes sociales. Sí, la replican. Me escriben en Instagram, ¿no? O sea, donde él genera la violencia es en Twitter. Pero en Instagram, cada que él acelera su violencia, recibo como 10 mensajes, ¿no? Puta gorda. O sea, eres una cerda que se somete a la 4T. O sea, una serie de cosas que yo digo, bueno, si yo fuera otra persona, un poco menos sólida emocionalmente, mentalmente, sin una autoestima sólida, pues me podría destrozar, ¿no? Y me podría decir, ¿saben qué? Mejor cierro las redes sociales, mejor bajo mi perfil, etcétera. Y qué jodido que en pleno 2023, pues las mujeres tengamos que decidir aguantar a pechugar, ser duras, ser firmes, o renunciar a hacer política más protagónica. Y cada vez son más las mujeres que me dicen, ¿no? En otras partes del país sobre todo, este... Oye, no te dejes porque tú no representas y si tú te dejas el mensaje a todas nosotras es, pues que igual aguantemos. Entonces, yo lo decía un poco en estos días, no lo hago por mí, sino por todas. O sea, si esta queja, este debate público que se pueda generar nos permite iniciar una nueva relación en la conversación pública dirigida hacia las mujeres, creo que habrá valido la pena, pues, enfrentarse a esto, a alguien que se dice amigo del presidente, a un hombre poderoso económicamente, y que además, pues parece que le importan un comino las autoridades. ¿Qué te construyó esa fortaleza? No es salir en aspego, es... O sea, sí. Finalmente decir, sí, y aquí estoy. Pues mira, yo creo que en general, pues no crecí con traumas, ¿no? O sea, yo toda la vida he sido una persona con obesidad, nunca he sido una persona flaca. Yo sé que valgo por mucho más que mi físico, o sea, creo que nunca me he cuidado por, o me he fijado en las apariencias. O sea, creo que es una concepción, ¿no? Es decir, no busco, creo que trato de ser auténtica. Y yo hago política con una tranquilidad y una conciencia de que no tengo nada que se me cuestione, ¿no? Es decir, no soy una persona corrupta. En los cargos que he tenido, pues, me enorgullezco de poder. O sea, la gente que me conoce, cuando fui diputada local, yo fui diputada en Iztacalco, o sea, la gente sabe quién soy, cómo ejerzo mi representación popular. Yo no veo en la calle gente que me cuestione algo, que podrías cuestionar a políticos corruptos o políticos que tienen mucho que esconder. Entonces, esa certeza y esa tranquilidad, digo, bueno, si lo único en el debate público que pueden decir contra mí es hablar de mi físico, pues no estoy haciendo modelaje. Es una excelente noticia, claro. O sea, no me estoy dedicando a ser modelo o a ser artista, o sea, hago política. Y si no hay ningún argumento político de peso contra mí, pues creo que voy bien. Y la otra es tener, tengo la claridad de que, pues, lo que se busca es eso, ¿no? O sea, cómo inhibirnos de la conversación pública. O sea, en el Senado, por ejemplo, cuando inició el sexenio, había senadoras que cometían algún error, senadoras grandes. Se viralizaba y entonces se volvía un debate y un golpeteo. Y de repente decían, es que ya no quiero opinar en redes porque me insultan y no sé qué. Entonces, les veía su Twitter, les decía, muchos son bots. O sea, tranquila, ¿no? O sea, la gente piensa diversas cosas sobre una posición política. Pero sí inhibe, ¿no? O sea, sí inhibe el decir, híjole, pues ya no digo, ya no opino, ya no salgo. Yo creo, tengo la certeza de que mi posición política puede gustar o no. Pero creo en ella, no tengo nada que ocultar. Y si eso es lo que me van a cuestionar, pues, adelante. La, a ver, había este tema de la violencia política de género, dos cosas que se decían en las redes. Que es importante escuchar tu punto de vista. La primera, la de, él decía, ¿por qué a mí sí me está atacando todo el tiempo? Y me está diciendo que soy tal, tal, tal. Y yo no puedo contestar. ¿Qué decir sobre eso? Bueno, uno, yo lo que le he dicho es que es un evasor de impuestos, no lo digo yo. Hay cantidad de notas, se sabe. Dos, sacan tuits viejos míos que, por supuesto, no me enorgullecen, ¿no? O sea, hablo de Felipe Calderón, que para mí es uno de los personajes que más daño le ha hecho a mi generación y en general al país. Y en algunas veces me expresé a él refiriéndome a su físico. Por supuesto que no me enorgullece. Pero no es lo mismo, y quizás no sea justificación, pero es un ejemplo de que el debate puede madurar. No es lo mismo ser una ciudadana enojada con una clase política y utilizar una red social. Hacer una persona que sistemáticamente, porque no es una persona que tenga, o sea, no sé, si buscamos cuántos seguidores yo tenía. En 2012 seguramente tenía cientos. Salinas Pliego tiene más de un millón y medio de seguidores y provoca otras reacciones de violencia. Y lo hace sistemático, ¿no? Entonces, la ley es muy clara en que la violencia política de género que busca inhibir la participación política de una mujer, que busca violentarla, en este caso, por mi físico, mi talla, mi peso, pues puede ser sancionada a personas públicas y particulares. En este caso, yo presento una queja, y el INE valora que sí hay violencia política de género, y no obstante que sea particular, pues decide emitir medidas. Sí, está en la ley. O sea, podríamos debatirlo o no, pero está en la ley y ahí sí ya no hay, por lo pronto no hay más discusión. Sí. ¿A qué se dedican tus papás y Karen? Mi papá es, él es ingeniero petroquímico, hace tiempo se independizó, trabaja por su cuenta, tiene una pequeña, un pequeño negocio, mi mamá es química farmacobióloga, le ayuda en su negocio, y pues tenemos, yo tengo dos hermanas, ¿vas tú a llevarlas? Sí, sí, sí. Es que no quiero que se acabe. No es por echarla, pero no quiero que se acabe tan rápido. No, 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 pero bueno, si no nos podemos echar otra mano. Este, tengo dos hermanas menores, un hermano mayor, y yo soy la tercera. ¿A qué se dedica tus hermanas? Tengo una hermana, mi hermana menor, es socióloga, acaba de terminar su maestría en ciencias sociales, y mi otra hermana, la que sigue después de mí, es arquitecta, mi hermano mayor es, estudió para ser maestro de ciencias, y ya, o sea, como que cada quien decidió su destino, pero... Oye, si te hablabas de cómo, de cómo sí podemos mejorar la conversación, de cómo sí podemos mejorar el nivel, ¿a quién le interesa hacerlo? Porque a veces que la conversación se mantenga lo más baja posible es también políticamente súper rentable. Claro. Mira, yo pienso ahora que se discute mucho que la situación en el país está polarizada, yo difiero de eso, o sea, creo que está politizada, es decir, por primera vez escuchamos a mucha gente, pongo un ejemplo, el fin de semana fui a un bautizo, el fotógrafo del bautizo me detuvo, me pidió una selfie, y me dijo, oye, yo creo que está muy bien México por esto, por esto, creo que falta esto, es decir, hoy ves a mucha gente que antes no hablaba de política o de la cosa pública opinando, y eso obliga, creo que a todos los que construimos opinión pública, a provocar pues mayor participación ciudadana, pero además mayor información, porque una cosa es que opines con información, otra cosa es que opines sin tener mayores elementos, pero creo que lo interesante es que hoy hay un nuevo actor en la conversación pública, que es la gente, o sea, antes opinaban los políticos, pues los comunicadores, los analistas, pero hoy la gente está interesada en opinar, y hay dos posturas muy claras, quienes creen que la cuarta transformación es un desastre total y lo peor que nos ha pasado en la vida, y quienes creemos que es el inicio de un proceso de cambio que tiene errores, contradicciones, como todo proyecto, pero que tiene avances. Me parece que en esa discusión, pues hay voces que a veces desvirtúan el tono incluso de la discusión, y creo que a veces se ha generado odio, que me parece que vale la pena detenerlo, que siga discutiéndose qué país queremos, si nos gustan las decisiones que toman los tomadores y tomadoras de decisiones o no, pero en otro tono, y yo creo que estamos en un momento, digo, tampoco me asusta, creo que cuando hay politización es natural que empiece a discutirse en muchas cosas, el tema es qué tan capaces somos todas y todos los integrantes de la conversación pública, de que no se vuelva una lucha de adjetivos, que se pueda moderar, no moderar el discurso, sino más bien elevarlo, discutir sobre hechos. Si te refieres a una senadora por su peso, me parece que es innecesario, puedes hablar de su actividad política, legislativa, etcétera, si te refieres a un diputado por su origen y entonces le dices naco, tampoco va por ahí, entonces creo que sí es un momento en el que debemos reflexionar de cómo seguir provocando el debate público, pero sin lastimarnos en nuestra dignidad humana, que es lo más importante. Ya te gané esta mano, pero vamos a echarnos otra porque tengo muchas preguntas. A ver, estamos rompiendo todas las reglas, menos la de la trampa, es así, ¿no? Dicen que la izquierda mexicana no necesita enemigos, entre ellos se tienen. O sea, ¿qué es estar al frente de un partido tan complejo, tan, pues no sé si turbolento sea la palabra correcta, pero con tanta diversidad de opiniones, con tanto personaje tan explosivo? Pues sí, o sea, a ver, pensamos en el PRI de Peña Nieto o el PRI antes y era una disciplina militar, ¿no? La izquierda nunca se ha caracterizado por eso. No. ¿Qué es en estos momentos en los que cualquier partido que pretenda sobrevivir necesita una disciplina militar? Claro. Yo no sé si militar, pero la disciplina es parte. Militar es ya no, por favor. La disciplina, porque van a decir que estamos militarizando ahora la política. La disciplina creo que es parte del quehacer político efectivo, ¿no? O sea, nosotros decimos que la política es el equilibrio entre principios y eficacia. Y para lograr cierta eficacia, pues sí tienes que tener cierto orden. Y yo pienso que... Yo no tengo mula sartón. Es un reto. Ah, bueno, sí tengo una, pero... Yo tengo... ¿La tienes muy chiquita? Sí. Ah, bueno. Sí, pero estamos con una mujer. Entonces... Bueno, y es complejo porque, a ver, Morena es un partido que tiene recién 10 años de vida. Tiene una, como bien dices, una integración muy plural. O sea, yo soy una persona que no creía en los partidos, que no se sintió representada por ningún partido. Que formó parte de Morena por lo que planteó López Obrador en su momento, un proyecto alternativo al que estaba en marcha. Y que creen los motivos fundacionales de Morena como partido, ¿no? O sea, yo creo que Morena no está consolidado como un partido en su máxima expresión en lo que busca. O sea, yo te diría, buscamos llevar a López Obrador a la presidencia para que impulsara este proyecto. Lo cumplimos, nos costó mucho trabajo. Pero también tenemos dos objetivos que me parece que no son menores y que estamos en un momento donde lo viejo no ha terminado de morir, lo nuevo no termina de nacer, que es cambiar la cultura política y combatir los viejos vicios políticos. Y es complejo porque Morena ha crecido mucho. Tenemos gente que cree en una nueva forma de ser política, que la ejerce. Pero también tenemos gente que viene de otros proyectos políticos que puede decir discursivamente que lo cree, pero que en la práctica replica esas prácticas. Entonces, ¿cómo crecer? Y Morena seguirá creciendo y creo que es casi como cíclico. O sea, los otros partidos creo yo que están en una debacle. Y habrá seguramente quienes se vengan de otros partidos a Morena. Y ahí es donde la dirigencia tenemos que tener la capacidad de sí sumar, de no cerrar el partido, pero de que eso no signifique el deterioro de su esencia. Porque la militancia le preocupa eso, ¿no? Que Morena en el camino se vuelva un partido más. Que empezamos a tener representantes populares mal vistos, que tomen malas decisiones, que tengan actos de corrupción, etcétera. Y pues estamos en ese punto. Porque además se va a ir Andrés Manuel López Obrador, que es el principal dirigente político de este movimiento desde hace rato. Y la pregunta esencial es si Morena aguanta no tener la figura de López Obrador. Yo creo que sí aguanta, pero el tema es qué tanto con ese bono social de respaldo que López Obrador dejara como legado, qué tanto somos capaces de cuidarlo y seguir empujando esta nueva forma de hacer política, o si en el camino nos vamos echando a perder. Y yo creo que estamos en ese punto porque Morena crece mucho. Yo fui candidata a diputada en el 2015, cuando nadie quería ser candidato. Hoy es muy difícil lograr un consenso. Dicen que ser diputada, el impuesto dura tres años y la mala fama toda una vida. Sí, pero afortunadamente esa legislatura no nos quedamos con tan mala fama. A ver, hablando de eso, están en el marco de un proceso muy importante, inédito, para seleccionar a quien será finalmente su abanderado o abanderada rumbo a la presidencia. Esta misma semana Marcelo Ebrard publicó un llamado a la dirigencia partidista porque se están dando cosas que habían prometido que no iba a dar y las cosas que él señala son, supongo, las cosas que no gustan, que no debería haber acarreos, uso de funcionarios públicos durante el proceso. ¿Qué decir sobre eso? Mira, uno yo diría, creo que Marcelo tiene que ser prudente. Tenemos un objetivo principal, por lo menos como parte de la dirigencia, y es alcanzar la unidad. Y la unidad es compleja porque implica disciplina, implica... Voy a ayudar. Así vas tú. Te vas a hacer trampa. Pero me parece que hay un canal abierto de comunicación para que no lo plantees en público y lo plantees en corto. Eso creo que sería lo ideal. Y no los ha buscado en corto. Mira, probablemente ha buscado a Mario Delgado, pero no ha buscado a toda la dirigencia. Y la dirigencia, pues sí vimos esta reacción, pues nos sacó de onda porque creo que puede buscarnos y podemos hablarlo. Luego creo que tiene razón. Hay una serie de reglas que se han planteado que todos asumieron. Yo, si me permites la sinceridad, creo que ninguno lo ha cumplido a rajatabla. Es decir, ese es un primer proceso sin precedentes. O sea, no es la primera vez que lo hacemos así. Y me parece que entre ellos tendrán que ir, digamos, como controlando incluso a sus equipos. Porque es una contienda interna, por más compañeros que seamos, pues se calientan los ánimos. Sin embargo, yo te diría que en términos generales el proceso va bien. Estamos ya unas semanas de la encuesta. Ojalá, pues podamos generar un diálogo con Marcelo que nos permita decir, bueno, ¿qué piensas tú que podamos cambiar o mejorar en estas últimas semanas por parte de la dirigencia? Pues para que tengas la certeza de que no hay mano negra, ¿no? Es decir, se va a levantar la encuesta y se van a procesar los datos con un observador de cada uno de los aspirantes. Que va a ser complejo logísticamente, ¿no? Si van a tocar a tu casa siete personas, si de por sí con una o dos personas les cierran. No se sienta usted presionado. ¿Quién va? ¿Quién va a ser? Entonces, es un proceso complejo. Que esa es la pregunta más importante, ¿no? ¿A quién quieres? ¿A quién quieres? ¿A quién preferirías tú que encabece el proyecto de Morena rumbo al 2024? ¿La otra cuál es? Las otras es si lo conoces, qué tan honesta preconcebidas a la persona, qué tan cercana al pueblo, etcétera, ¿no? Entonces, creo que hay certeza. Porque si tú tienes... Digo, es complejo para la comisión de encuestas y la encuestadoras espejo. Pero creo que hay certeza de que si hay un observador que esté desde el levantamiento hasta el procesamiento, no hay donde metamos mano negra, ¿no? Y si hay cuatro encuestadoras espejo, habrá una muestra de dos mil quinientas encuestas de cada encuestadora. La encuestadora de Morena y las cuatro espejos. Es decir, serán doce mil quinientas encuestas donde ya de plano, si además hay observación, pues no creo que alguien pueda alegar que hay una cargada, ¿no? Porque además tendrías que manipular cinco encuestadoras. Y creo que no es viable. Entonces, pues vamos a ver en qué deriva esta... Digo, creo que como dirigencia nos toca escuchar el planteamiento de Marcelo y ver cómo podemos ajustar lo que tengamos que ajustar de aquí a la encuesta. Pero, pues el mandato del Consejo Nacional del Partido es que todos cumplieran ciertas reglas y priorizaran la unidad por encima de cualquier cosa. Ojalá lo logremos porque sería una gran hazaña. A ver, hablabas del proceso. Creo que hay un tema en el proceso que intentaron ponerle un número para que la fiscalización fuera, bueno, para que el gasto fuera parejo, para que fuera más fácil fiscalizarlo. Y sin embargo ahí, ahora sí que el tema de los espectaculares quedó pues como un asunto sin resolver y como pareciera un asunto del que fácilmente se lavaron las manos todos los contendentes. Mira, les pusimos el tope de los cinco millones de pesos, justo como para decir, a ver, el partido les va a dar esto y es lo único que podrían gastar. Creo, y yo soy muy sincera con eso, lo digo en privado y lo comparto ahora en público, la publicidad excesiva es ofensiva para cualquier persona. Me parece que sí en esta primera etapa, yo no sé si por personas bien intencionadas, emocionadas, queriendo ayudar a los aspirantes, pues sí vimos muchos espectaculares. Creo que después de un llamado que hubo desde el propio partido, vimos como que se distensó un poco y se bajó esa publicidad. Te digo, al final vimos un proceso con ciertas reglas y en el camino se han ido ajustando algunas cosas porque pues no hay un precedente de este proceso que planteamos. Yo creo que al final, a lo mejor peco de optimismo, vamos a llegar con ciertas certezas cumplidas de parte de todos los aspirantes. ¿Qué les dijimos? Vayan a recorrer en asambleas y hablen de su visión de la 4T y que la gente vaya decidiendo. Claro, es muy difícil, un partido como Morena tiene un movimiento muy fuerte con muchos activistas. Yo hice campaña a la Secretaría General del partido para ganar una encuesta y hasta la fecha me encuentro gente que me dice, mire, tengo su lona en mi casa, etcétera, que yo no conozco. Es decir, la gente que creyó que era una buena opción para la Secretaría General bajó la publicidad, la imprimió, la puso. A lo mejor en un político, en un partido tradicional no se cree que sea así, pero Morena tiene mucho activismo. Entonces ese activismo se ha desbordado por todos nuestros aspirantes. Pero te digo, ahí también depende la capacidad que cada uno tenga para ir poniendo orden, en no confrontarse, en no buscar demeritar al adversario, en detener. A ver, ¿me quieres ayudar con espectaculares? Por favor, no me ayudes, bájenlos. Creo que se ha ido poniendo orden, yo insisto, soy optimista en eso y ojalá aprendamos como Morena también de este proceso, porque lo importante es que la gente lo está viendo. Y yo sí creo, y lo manifesté en público y en privado, la publicidad excesiva es ofensiva para cualquier persona. ¿Será importante para ti que elevar ese nivel de discusión, el enfrentarse con el adversario de otra forma, también importante que suceda con quien quede en... Ahora sí, ¿que al frente del frente? Sí, mira, yo creo que lo que se tiene que poner a debate es qué representa a cada persona. Es decir, yo lo he dicho públicamente, el tema no es si es Xochitl Galvez, si es Santiago. A mí me parece que lo que buscan representar no queda muy claro. Es decir, hasta ahora llevan cinco años sin tener un proyecto claro. Es decir, critican la política de seguridad, se critica la política social, una serie de cosas desde la Cuarta Transformación, pero por lo menos yo no tengo claro cuál es su propuesta. Y acaban de nombrar como coordinador temático de seguridad a cabeza de vaca, que nos digan las y los habitantes de Tamaulipas, si les da certeza que una persona que generó mucha violencia en su estado va a preparar la propuesta de seguridad a nivel nacional. Entonces yo creo que eso es lo que hay que discutir, el proyecto que planteemos frente a la gente y no la capacidad mayor de adjetivizar a uno u otro aspirante. ¿Es la seguridad del talón de Quiles de la 4T? Yo creo que es lo que más trabajo nos ha costado, sin duda. Es decir, quizás no dimensionamos lo difícil que estaba, y yo creo que hasta la fecha yo no formo parte del gobierno, no dimensionamos cómo está metido el crimen organizado en estructuras policíacas, municipales, estatales, en las fiscalías. Hay una base social que sin duda defiende el crimen organizado, a veces en algunas situaciones en las que se siente amenazada. En lugares donde ponen y quitan presidentes municipales, lo hemos visto en el proceso electoral. Yo creo que es un tema muy complejo, para mí es muy difícil pensar que hablemos de seguridad hoy, sin mencionar que hubo un secretario de seguridad pública que no nos cuidó, sino que dedicó todo un sexenio y toda la estructura, el poder, el presupuesto, a cuidar a un cártel. Sí creo que es un tema en el que, fíjate, tendremos que aprender a construir un debate distinto. O sea, ¿cómo vamos a pacificar este país? Que esa intención de pacificar tiene que ir más allá de un partido político, más allá de una postura ideológica. Es decir, ¿cómo vamos a lograr todos los que decimos estar preocupados por esta nación pacificar este país que no se ve que sea pronto? ¿Cómo vamos a quitarle a los jóvenes al narco? Porque hoy es más fácil que a un joven acceder a la delincuencia. Lo de Jalisco es... Brutal, es brutal. Dolorosísimo. Es dolorosísimo. Y cuántos casos ha habido así en la historia, además con impunidad, ¿no? Porque, o sea, miles de desaparecidos, miles de asesinados, sin tener justicia, sin tener una respuesta, sin tener, pues, un acto ejemplar que combata eso. Yo creo que sí es, digamos, cambiar todas las estructuras. ¿Qué se hizo en ese sexenio? Construir una nueva figura policíaca, que es la Guardia Nacional. Dotar de muchos más elementos. Había muy pocos elementos. ¿Qué creo que falta? Falta fortalecer policías estatales, municipales. Hay toda una serie de acciones en las zonas más peligrosas de este país, o con más índice delictivo, de pacificar, de hacer, digamos, acciones de paz. Pero creo que no es suficiente. Y me parece que, pues, todavía hay mucho por hacer. Y en eso tendríamos que estar discutiendo con mucha seriedad. ¿Qué quieres para ti? Pues, no sé, mira, yo, de verdad que yo... Ya que me contestes si Tlali es la persona, no la política. No, soy yo la misma persona. Mira, yo... O volver a ser periodista. Sí, 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 yo aspiro un día a dedicarme al periodismo. Yo me... Yo soy... Me considero una militante política, más que otra cosa. Y creo que mi militancia me ha llevado a distintas responsabilidades. ¿Qué responsabilidad tengo de aquí al 24? Pues, sacar el proceso del 24. Tenemos, pues, por lo menos tres objetivos muy concretos, ¿no? Ganar la presidencia, sacar una mayoría suficiente que nos permita legislativa empujar las reformas pendientes y ganar, pues, las nueve gobernaturas o la mayoría de ellas. ¿Qué sigue después? Pues, a mí me gustaría explorar la administración pública. He sido legisladora ya dos veces. Me gustaría explorar la administración pública en el gobierno federal o en el gobierno de la ciudad. Creo que dependerá un poco de quiénes sean nuestros candidatos. En alguna secretaría específica. A ver, es la carta Santa Claus, estamos pegando. Pues, no sé, mira, yo creo tener una capacidad política operativa. Sin embargo, bueno, creo que hay muchos espacios donde yo pueda... La secretaría de gobernación. No, 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 puedo, o sea, no sé, está bien, está. O sea, creo que hay muchas opciones donde yo pueda aportar. De verdad que te lo juro que afortunadamente hasta hoy yo te puedo decir no busco una ruta de cargos, ¿no? O sea, lo he dicho incluso dentro de Morena. Si me toca regresar a ser militante base no pasa nada porque no estoy buscando. Claro, sé que lo que he construido, el camino que hemos tenido seguramente me llevará alguna otra responsabilidad. Pero en este momento, además, no sé si por mis 33 años, no estoy obstinada en nada. Entonces, ya veremos qué pasa en los próximos meses que te digo. Depende también de las... ¿Voy yo o vas tú? Sí, vas tú. De las candidaturas. Vas tú y siento que ya la tienes armadísima. No, 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 no soy tan buena. Te veo muy segura. ¿Y en lo personal? Ya ves esta parte plotica y la parte personal. Mira, en lo personal sí me gustaría recuperar un poquito más mi vida personal. He dedicado, yo creo que prácticamente la mitad de mi vida a la construcción de este movimiento. En la primera etapa a construir Morena, luego me tocó ser diputada y entonces asumí mi cargo. Pero además, el dirigente de ese entonces era López Obrador y su ritmo es muy intenso. Entonces, ayudamos a construir Morena en otros estados. O sea, prácticamente yo creo que la mitad de mi vida he dedicado la mayor parte de mi tiempo a esto. No me quejo, lo disfruto. Pero sí de repente quisiera, por ejemplo, darme el tiempo de estudiar una maestría, de tener un poco más de tiempo para leer, para ver a mi familia, para ver a mis amigos, etc. Entonces, no creo que viene el 2024, no creo que sea sencillo aspirar a eso. Pero te digo, vamos viendo cómo van avanzando las decisiones en los próximos meses. Y también yo planear qué voy a hacer de mi vida. No, no. Me vas tú, ¿no? No, vas tú. Sí, Tlali. Vas tú. Muchas gracias por habernos acompañado. Te regalé el triunfo, Pamela. Lo puedes ver en la cámara. O sea, es el sello de la casa. No ganaste. Te dejé ganar. ¿Qué pasó? No, no, reconozco, perdí. Es que tuve años que no fue de mi vida. No, no, no. Pero en memoria para la otra. No, y además tú estás más comprometida en las respuestas que tienes que dar que yo. Bueno, fuera de este juego, esta pregunta es importante. ¿Qué decir sobre la diputada Adela, que señaló un tema? No va a meter el tema de los libros de texto. Sí, sí, sí. Pero ella levanta la voz, da una opinión y ahora dice me siento amenazada por opinar distinto. Bueno, yo la he buscado, creo que no me ha contestado. Mira, Morena está en esa construcción, ¿no? O sea, yo creo que nunca hemos visto grupos parlamentarios tan plurales en términos de que normalmente hay una línea, el coordinador o coordinadora mantiene un orden y no, en Morena vemos que de repente uno dice otra cosa, vota distinto, etc. Creo que es parte de la condición, de la esencia de nuestro movimiento. Es el reto, cómo mantener orden y disciplina sin, pues, violentar la libertad de nadie. Yo creo que Adela sabe que no está sola, tiene contacto conmigo, con Mario, con varios diputados y diputadas. Yo la busqué y ojalá en estos días tenga respuesta, pues, para ver cómo acompañar cualquier, pues, amenaza que sienta, ¿no? Por haber opinado distinto. Claro, nuestros compañeros son muy apasionados. Ya imagino que cuando sale y ella difiere del punto de vista general dentro de Morena, los libros de texto le digan, pero ¿por qué haces eso? Pero yo creo que no pasa de eso, ¿no? O sea, nuestros compañeros están llenos de causas, de convicciones y cuestionan cuando la lógica es, bueno, tú estás en Morena, sin ser de Morena, porque es una candidata externa, digamos, y pues sales públicamente a cuestionar algo del proyecto. Yo creo que no está mal, el propio presidente siempre ha dicho, ¿no? Prohibido prohibir. Pero bueno, la buscaré a ver que, cómo podemos ayudar ahí. Sí, Claly, qué gusto platicar contigo, jugar, muchísimas gracias, ganarte. ¡Alarme! Bueno, bienvenido por mis rebates. Ya es, conste, conste. Terminando, una vez que tengan... Pasan el 6 de septiembre. Órale, ya estamos. Ya hablamos de nuestro candidato, candidato. Me parece perfecto. Pero memoria igual, o sea, un juego de memoria. Ahora vamos a jugar un... Me vas a hacer peda. No, 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 igual. Ya estás, ya estás, mi amor. Muchísimas gracias. No, en contra de Pamela, muchas gracias.